Yes, el tapo, and Raya, jajaja, esta vez, vamos a darle, bomba, Frank Marquez, in session. Calienta la pista, me tiene enamorado, le gusta el amigo, sí, tiene tremendo tu mao, baila el pegadito, ella solo dice guau, es una doncella, que me tiene hipnotizado. Bomba, la chica quiere bomba, vamos a darle bomba, la chica es una bomba, bomba, la chica quiere bomba, vamos a darle bomba, la chica es una bomba. Bomba, la chica quiere bomba, bomba, la chica quiere bomba, 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 bomba En el centro, para yo ver tus movimientos Bomba, la chica quiere Bomba, oh, vamos a darle Bomba, la chica es una Bomba, eh, oh, bomba La chica quiere Bomba, oh, vamos a darle Bomba, la chica es una Bomba, eh, oh, eh Bomba, eh, oh, eh Toma, ese movimiento me tiene más Mueve esa cadera aquí sin parra La candela pura que te guarda Que rico se siente verte bailar Bate sexy mami Bate sexy mami Que voy a arrancar Bate sexy mami Bate sexy mami Bate sexy mami Bate sexy mami Dale duro Bomba 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 Bomba, eh, oh Bomba 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 Bomba, eh, oh, eh Bomba, eh, oh, eh ¡Suscríbete al canal!